En las primeras horas de este miércoles 28 de junio, se atendieron alrededor de 350 mujeres en la Secretaría de Desarrollo Social Estatal, que desde la noche de ayer realizaron largas filas para obtener su preregistro y poder aspirar a uno de los créditos que la dependencia ofrece. Según la Secretaría, se recibirán 1.500 solicitudes y solo se apoyarían 450 proyectos con montos de hasta 50 mil pesos. La enorme fila que llega hasta la calle 62 está formada por decenas de mujeres y algunos hombres que acompañan a sus esposas o que se paran un lugar mientras sus esposas salen del trabajo, pues el trámite solo puede ser realizado por mujeres. Cabe señalar que estos apoyos no son a fondo perdido. Son créditos que se tienen que devolver en determinados plazos dependiendo del tipo de crédito y monto que se otorgue. La información y las imágenes son de Abraham Botetún. Más información mañana en las diversas plataformas de Grupo Megamedia.